Y ahora, escucha Levanten las manos cuando les gusta esta canción Haciendo esas olitas Olitas arriba mi gente La voz de Ana y Duñez Ya no me dejes más ojido así Porque esa luz ya en el bar Ya no me dejes más ojido así Porque esa ilusión ya en el bar Los que todos ustedes ya conocen Sentimento Díselo Para qué? Para ti Para ti Disco centro Rivera Esto se llama Dime la verdad Eso es para ti mi amor Zafiro Se Suel 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 Vamos a cantarnos aleluyes Esa canción que suena y dice Quisiera que tú sepas en la vereda Que soy el amor de tu amor Tan solo que me dirías de una vez Si es que tengo esperanzas contigo Si no es que tengo esperanzas contigo Si no van a dejar de mí o de ti Por qué tanto daño Me daño a tu amor Si no van a dejar de mí o de ti Por qué tanto daño me daño a tu amor A veces pienso que vas a decir Quédate conmigo por siempre amor A veces pienso que vas a decir Quédate conmigo por siempre amor Quiero hacerte crecer en mi mente Tu depresión porque no me quieres Tu depresión porque no me quieres Me vas a dar la marita con la mano Bueno arriba quiero ver eso del mundo Ya no me tengas más ojento así ¿Qué, qué, qué, qué? Porque está angustiada y me matará Ya no me tengas esperando así Porque está ilusionada y creciera Que hoy será difícil olvidar Porque ya he sufrido por amor Que hoy será difícil olvidar Porque ya he sufrido mucho por amor Los hinchas desafíos y eso levanten la mano Y si me quieres amar ¿Qué cosa Aleluñez? Quédate conmigo Que si no Cuide en real, cuide en su vida Que no quiero seguir más con esa duda de mi corazón Ya no Ya no ¿Y dónde está la mujer esa tiene de verte en esa mano? Quisiera que tú sepas la verdad Que soy el amor de tu amor Tan solo que me digas de ahora te Y es que te voy a cantar contigo Si no puedo dejarme yo de ti Porque tanto daño me da yo Si no puedo dejarme yo de ti Porque tanto daño me da yo A veces pienso que vas a decir Que te tengo amigo por siempre amor A veces pienso que vas a decir Que te tengo amigo por siempre amor Yo te he regresado a mi mente A veces porque no me querés Pero te he regresado a mi mente Yo te he regresado a mi mente Y a veces que esté esperando así Porque esta ilusión hay que ser Después de la vida se va a olvidar Porque haya sufrido por amor Después de la vida se va a olvidar Porque haya sufrido se ha llegado Por amor Por amor Los que nunca se van a casar Por amor Con sufrido se va a olvidar Porque tienes que entender Y o道 kort Porque tanto daño me hago yo Si no puedo dejar mucho de ti Porque tanto daño me hago yo A veces pienso que vas a decir Quítate conmigo por siempre amor A veces pienso que vas a decir Quítate conmigo por siempre amor Porque tanto de gracia que de mí me quedé Un aprecio por el que no me quedé Quítate conmigo por siempre amor Vamos a cantarlo fuerte mi gente Santa Rosa Montero ¿Cómo dice? Lo cantamos arriba Esa canción que hice ¿Qué, qué, qué, qué? Porque es angustia y maravilla Que se escuche, eh? ¡Shine off! ¡Girau, irau, irau! ¡Epa! ¿Qué, qué, 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 qué? Después será difícil olvidar Porque ya he sufrido por amor Después será difícil olvidar Porque ya he sufrido y se lloró Porque ya he sufrido por amor 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 Por siempre para siempre pero ¿Dónde están los solteros? Y los solteros con las manos arriba Y que suene Grumo ¡Girau, irau, irau, irau! ¡Tienes dios! Gracias.